¡Ahí te va chiquita! Ayer la vi por la calle Y quieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Quizá regresar conmigo En volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía tus ojos morados Tenía su boca impinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y ahí te va mamacita ¡Uah! Ayer vino pa' mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarla Porque no soy hombre mal Después que cure la herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía tus ojos morados Tenía su boca impinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ay, te va mamacita Ay, te va mamacita No ley se va a disfrutar